Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Está inventando pa' ver si confieso. Yo no te engañé, mamita, tú sabes lo que es. Está inventando pa' ver si confieso. Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean. Y las hojas que la rodean. Porque hoy es una buena mamá. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Merezo una buena mamá. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Merezo una buena mamá. No soy italiano, pero mamá, 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 mamá mía. Ave María, deja la intriga, que aquí ellos son dueños de las grandes ligas. Esto es para los huérfanos allá afuera, que merecen una buena mamá, una buena mamá. Y besitos para todas las abuelas que son. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Felicidad, felicidad a toda la buena mamá. Felicidad, felicidad a toda la buena mamá. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Merezo una buena mamá. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Me eres una buena mamá Mamá, 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 yo quiero mi mamá, yo quiero mi mamá Me eres una buena mamá Mamá, 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 yo quiero mi mamá, yo quiero mi mamá Me eres una buena mamá Mami, tú sabes que te amo Contigo voy hasta afuera Porque mamá es una sola Pero papá es cualquiera Porque mamá es una sola Pero papá es cualquiera Felicidades A toda la buena mamá Felicidades A toda la buena mamá Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Mereza una buena mamá Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Mereza una buena mamá Mamá, mamá, mamá Yo quiero mi mamá Yo quiero mi mamá Mereza una buena mamá Mamá, mamá, mamá Yo quiero mi mamá Yo quiero mi mamá Todo el mundo canta Yo quiero ni papá Pero más a mi mamá Porque soy un hijo De tu sal Yo quiero ni papá Pero más a mi mamá Porque soy un hijo De tu sal Salud Dinero Probation That's only if they catch up Chico, you a damn fool, boy I'm ready to party, though, man Let's get this party going We came to party 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 We party every day Chico, get my own Now say it Say it Let's go Go ahead and make that booty bounce Get loose Go ahead and make that booty shake Turn up Go ahead and make that booty clap Get lit What it is, what it ain't What's up If you want a good time, let's go If you want to get wild, let's ride If you want to get crazy, let's do it Now say it with me, ride Yo no quiero agua, drink Yo quiero bebida, shot Yo no quiero agua, drink Yo quiero bebida, shot Yo no quiero agua, drink Yo quiero bebida, shot Todo punto con las manos para arriba Who came to party? We came to party Who came to party? We came to party She go get my own Now say it Say it Love Put the cops in the air, get loose Take a couple of shots, turn it up Tell the DJ, bring it back, get lit What it is, what it ain't, what's up If you want a good jam, let's go If you want to get wild, let's rap If you want to get crazy, let's do it Now say it with me, rap Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Todo el mundo por las manos para arriba Who came to party? We came to party Who came to party? We came to party Who came to party? We came to party We party everywhere like this She gon' get wild Now say it Say it One more round, one more shout One more bottle, let's get wild Everybody getting local, getting crazy with the crowd Keep on party, spend that money, celebrating every night One more round, one more shout Everybody say it Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero bebida Todo el mundo por las manos para arriba Who came to party? We came to party Who came to party? We came to party We came to party We came to party We party everywhere like this She gon' get wild I'm dancing, madame Como lo hiciste anoche Hey Porque ya me levanta Bata, bata, bata Bum, bum Me arrebata Yo no sé lo que me pasa Con tu vida Se alborota Bota, bota, bota Bum, bum Se alborota Como que se vuelve loca Empezó el desorden Raca, 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 raca Ella mueve la cintura Sube la temperatura Cuando mueve la cadera Se enciende las pidas entera Ella baila de lado a lado Me tiene loco desesperado Báilame mas sexy mami Me tiene loco desesperado Uncle Girl move it along Girl move it along Girl Uncle Girl then bring it up Then turn it along Girl Uncle Girl move it along Girl move it along Girl Uncle Girl then Bring it up Then turn it around Girl Báilame, como lo hiciste ya no Yeah, hey, hey Báilame, como lo hiciste ya no Yeah, hey, hey Empezó el desorden Empezó el desorden Báilame, como lo hiciste ya no ¡Vamos la pelicón! Esto está peligroso Esto está peligroso Tu cuerpo Dangerous Demasiado Contagioso El ambiente se pone el diente Y la pista se pone rough Se prende, se pone caliente Cuando el perro le larra rough Hago lo que me da la gana Porque la noche se noció La disco remera de gata Y tu fita es la que me ganó Tu mirada lo dice todo Sabrosura, sexo y alcohol Ella le mete Va con todo Me baila gritando Puro el coro Báilame Como lo hiciste anoche Ey, ey Báilame Como lo hiciste anoche Ey Porque ella me arrebata Bata, bata, bata Bum, bum Me arrebata Yo no sé lo que me pasa Cuando ella se alborota Bota, bota, bota Bum, bum Se alborota Como que se vuelve loca Empezó el desorden ¿Qué pasó así? Bata, bata, bata Bata, bata, bata Bum, bum Bata, bata, bata Bata, bata, bata Boom Bailame Bailame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!